Bueno, hasta ahora, con las páginas que hemos hecho, entrada, ya sabemos crear un blog, ya sabemos colocar nuestro menú, cambiar el tema, hacer unas cuantas cosillas, la verdad. Pero, a lo mejor se nos puede quedar un poco corto porque hasta ahí es un poco lo que podemos hacer básicamente con el WordPress gratuito de WordPress.com. ¿Recordáis que habíamos hablado de él? En WordPress.com puedes tener alojamiento gratuito para tu página web, pero estaba limitado, limitado en el nombre de la dirección que tenías que poner, pues eso, escaderiamanolo.wordpress.com. Estaba limitado también en que no podías instalar plugins, entonces si quitamos los plugins del WordPress nuestro, pues es como si no hacemos nada. Por lo tanto, vamos a sacarle partido a WordPress con plugins que vayamos a añadir en nuestra página web. Plugins que ya hemos añadido alguno, ya más o menos lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver algunos imprescindibles, yo diría. Primero, que debía de instalarse, a mi modo de ver, es uno muy conocido que es el Contact Form 7. Tenemos más de un millón de instalaciones activas con 1.456 con valoración 4.5, o sea que, bueno. No digo que sea el mejor, ¿de acuerdo? Hay infinidad, mira, estoy viendo este que es la primera vez que veo el icono este, que tiene más de 800.000 activas con un 5, un 5 de valoración de 1.450 personas. Pues, hombre, esta valoración es muy buena. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien dice, va, voy a probar este otro. Pues lo prueba, ¿de acuerdo? Al final todos son parecidos. Entonces este Contact Form nos va a servir para hacer un formulario y que el cliente que está visitando la página web nos permita enviar, pues, un mensaje a través del correo interno de WordPress, vamos a decir, Contact Form. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que aquí no nos deja instalarlo directamente, si no me equivoco. Entonces tendremos que descargarlo de la página web oficial y una vez ahí, una vez ahí, se descomprime a la carpeta WP Contents. A un momento. Contact Form 7 de WordPress. Ya sabéis. Los plugins, ahí está. Descarga, ¿vale? Os guardáis, ocupa muy poquito, como ya sabéis. Y se descomprime en la carpeta de plugins, que está en C WAMP 3W Escaleria Manolo WP Content Plugins, ahí. Contact Form Lo descomprimo Ahí. ¿Vale? ¿Veis? Y bueno, me dio el error de la instalación, pero ya lo tengo descargado por el otro lado. Y ahora simplemente es activarlo, como siempre. ¿Vale? A la hora de activarlo Ya sabéis que hay múltiples maneras de poder ver El resultado de lo que he hecho. Podemos tener un menú entero aquí, o una subopción. En fin, muchas opciones. En este caso, lo que ha sucedido es que En este menú de la izquierda Se me agrega Un submenú de esto, es un contact Con tres opciones Contact for, new y tal. El que viene por defecto Ya está preparado con lo típico No hace falta crear normalmente Otros formularios mayores Bien, pues desde luego es muy importante este plugin ¿Vale? Porque es muy utilizado Luego, a nivel de plugins Lo normal es que en una página web Vea Que efectos tiene lo que yo voy haciendo En mi página web ¿Vale? Es decir Puede hacer un seguimiento De los accesos que hay a ella Si yo quiero saber Quienes se han conectado Analytics No sé si lo he escrito bien Quiero saber estadísticas De acceso a mi página web Aquí hay muchísimos Pero bueno Google Analytics No sé si lo conocéis Es una herramienta de Google Que permite Justamente Pues eso Registrar Cuántos accesos hay Desde dónde Cuándo Y todo este tipo de cosas ¿Vale? Entonces, bueno Pues ya digo aquí Vamos a ver siempre Más de un millón de instalaciones 341 Con un 4,5 Suficientemente bueno Pues este que instalamos Vale Ya digo Para Saber Cuántos Quienes han instalado Quienes han visitado Mi página web Fundamental A ver Bueno Lo descargáis de internet Lo descomprimís Y lo instaláis Bien Ahí queda ya Activado Google Analytics Dashboard For Wordpress ¿Vale? Bien Aquí ya Así que no lo vamos a entrar De momento Vosotros si hacéis la página web Tendréis que hacerlo ¿Vale? Pero una vez que hemos instalado El plugin de Google Analytics Tiene estas opciones Aquí abajo En la parte de General Tenemos que autorizar El plugin Para poder usar Ese Google Analytics Con mi página web ¿Vale? La autorización del plugin Viene aquí arriba Un vídeo Un tutorial De cómo se hace Básicamente Básicamente No es nada complicado Tienes que entrar A A Google Analytics ¿Vale? Entrar a Google Analytics Con tu usuario De Un usuario Gmail ¿Vale? Y te pedirá Básicamente Que demuestres Que tú eres El administrador De esa página web Te pedirá Subir Probablemente Un ficherito Al servidor ¿De acuerdo? Entonces si tú has sido capaz De subir ese fichero Que él te da Al servidor Significa que eres El propietario De ese dominio ¿De acuerdo? Y a partir de ahí Te dará un código Ese código Lo pones aquí Y a partir de entonces Ya Vamos a ver Estadísticas De Google Analytics Aquí en la página web En la parte interna Eso sí Lógicamente Pero ¿Me explico Lo que hay que hacer? ¿Eh? Repito Hemos instalado Google Analytics Pero Para poder acceder A la funcionalidad Google Analytics Tenemos que Demostrar que somos Nosotros Los administradores De la web Si tienes que entrar En Google Analytics De la web Te guía Los pasos Que le tienes que hacer Te da un código Y ese código Es el que metes Aquí En este campo ¿De acuerdo? Bien Otro plugin más Vamos a ver Normalmente La página web En WordPress Se construye Directamente En el propio servidor En este caso Lo estamos haciendo En local Pero normalmente Se suele hacer En el propio servidor Entonces bueno Lo que podemos hacer En ese servidor Sería Mientras que Estamos creando La página web Que nadie vea Lo que estamos haciendo ¿Vale? Para que nadie vea Lo que estamos haciendo Tenemos que poner Una página por defecto Dijéramos De página de mantenimiento ¿Vale? La típica página De mantenimiento Esta página web No está aún disponible Bla 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 ¿Vale? Vale Pues por eso también Hay plugins Para que cuando cargue Tu página web En el servidor real Simplemente muestre Esa primera página Y no pueda mostrar nada más Sin embargo tú Desde la parte administrativa Si que puedas entrar Y modificar Todo lo que quieras Incluso ver la página Evidentemente En el resultado final Como va quedando ¿Vale? Bueno este mismo También nos vale Más de 500.000 instalaciones Con un 5 Todas ellas O sea que estupendo Cogemos Lo descargamos Y lo instalamos En este caso Como este plugin Es pequeñito Lo mete dentro De ajustes Coming soon page ¿Vale? Y por defecto Viene deshabilitado Es decir Que no esté en funcionamiento Este plugin Tendríamos que habilitarlo Y se puede personalizar Lo típico Meter una foto Un mensaje ¿Vale? Guardar Y bueno Ya cuando lo cargas Cuando cargas la página web A partir de entonces Bueno claro Tengo que cargarlo Desde otro navegador Porque Con este navegador Estoy logueado Como administrador Y por lo tanto Si que me la va a mostrar La página web Porque es lógico Si no la puedo ver yo Como queda Que la estoy modificando Pues imaginaros ¿Vale? Pero bueno En otro navegador Podría yo conectarme Y visualizar En ese caso Esa página inicial No nos metas prisa ¿Lo veis aquí? Se puede personalizar Poner el logo de la empresa Más bonito Más feo Más tal Son pequeñas chorradillas Que ya sabéis hacer Pero la idea es esa ¿No? El poder Evitar que la gente Esté viendo Tu página web Lo voy a desactivar Cargo la página web Una vez que está Activado Enable Una vez que está activado Cargo la página web En la URL normal Vale Siguiente plugin En este caso No lo parece Pero En internet Existen multitud De robots Que por costumbre Se dedican a intentar Entrar a las páginas web ¿De acuerdo? Son robots Se han programado ahí Para que Prueben contraseñas Por fuerza bruta Vamos a decir Va probando Pu, 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 pu Hasta que consiguen entrar Y luego pues hacen Lo que sea ¿No? Cuando han entrado ahí Pues pueden hacer ya Lo que quieran Instalar un plugin Meter virus Ahí En fin Entonces Conviene Para evitar ese tipo de cosas Tener plugins como este ¿Vale? Este plugin Lo que va a hacer Es limitar El número de accesos Perdón El número de intentos De acceso A nuestra parte administrativa De la página web De tal manera Que si un robot Está por fuerza bruta Intentando entrar Le damos 4 o 5 Si te has equivocado 4 o 5 veces De contraseña Te bloquea ¿Vale? Y ya no te deja entrar Entonces Es muy 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 recomendable No sabéis la cantidad De historias Que suceden con esto ¿Vale? Y es fácil De De arreglar ¿Vale? ¿Vale?